Súper importante, trabajamos mucho para esto, con las autoridades, con el aeropuerto y la verdad sí, súper contentos de volver a retomar esta ruta que va a conectar a Rosario y a todos los santafesinos con la región y con el mundo. ¿Para cuándo se anuncia? Se anuncia ahora, en minutos, así que tienen la primicia, oficialmente va a empezar a operar el primero de diciembre y va a estar a la venta a partir del martes 18, todavía no está a la venta. ¿Qué frecuencia? ¿Qué frecuencia semanales? Los miércoles, viernes y domingos, con un horario buenísimo, saliendo de acá a Rosario a las 7 y media de la mañana, llegando a Lima a las 10, para conectar justamente con todos los destinos que la TAM ofrece desde nuestro centro de conexiones en Lima. Bueno, lo teníamos ahí en el pendiente, obviamente, de recuperar, es una ruta que estuvo presente en la TAM, fue muy importante para nosotros y pos pandemia empezamos a recuperar y fortalecer nuestro network de a poco y este era uno de los destinos que teníamos pendientes. Y este es un vuelo que no solo nos permite una conectividad dentro de América Latina, sino que también nos permite una conectividad con el resto del mundo, porque hay códigos compartidos con empresas también. O sea que, y además, yo lo veo sinceramente como una metáfora positiva, de que empezamos a recuperar cosas buenas, ese es el camino, y esta es una de las cosas buenas que más queríamos recuperar en materia de conectividad y también no solo pensado en lo turístico, sino en términos también comerciales y de vinculación económica. Una de las cosas que siempre reclamamos y que evidentemente hoy tenemos respuestas es la conectividad con el resto del mundo. Mover personas hoy implica también mover la economía, mover vinculaciones, ferias comerciales, ferias de turismo, poder promocionar la ciudad en otros destinos. Y bueno, claramente la pérdida de esta conexión la sufrimos mucho, porque fue un momento en el que implicaba para el aeropuerto no solo perder, creo que en principio ahora van a ser tres vuelos semanales de conexión, sino también una conexión con un sector del continente, y por lo tanto con la vinculación hacia el Pacífico, que era logísticamente muy interesante. Gracias por ver el video.